hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy continuamos en el hongkai star live y bueno pueden ver que estamos justamente donde dejamos en el episodio anterior literalmente estamos igual igual así que nada no sé en qué episodio vamos no sé qué número la verdad que estoy completamente perdido cuando sepa y continúe con los vídeos y día bueno este tal bueno porque no sé ni cómo me estoy arreglando pero bueno en todo caso gente estamos en periplo por el paraíso de los inmortales los brotes de la madera tuercen el destino así que bueno continuamos por donde dejamos el capítulo anterior si no lo vieron se lo dejo en la descripción estamos en un momento clave y de suma importancia así que vamos a hablar con fujuan así que acá a ver qué tal así que nada quizás estemos cerca del final quizás no no lo sé no tengo la menor idea pero bueno depende de que también haya tomado la decisión de contar en más al capítulo anterior nada lo siento acá sí entonces nos vemos acá perfecto bueno ok entonces bueno ahora en general quiere que pasemos la comisión de atlesanía ok bueno sigamos y no sé qué me decían pero si te sigo te sigo hija tranquila a ver bueno ok perfecto o sea que si vamos hacemos la plancha va a estar todo bien no son palabras quizás muy motivadoras pero bueno vamos que dependemos de nosotros claro digamos ok ok para donde hemos que ir por allá primero principal ok esto comisión de artesanía ajá y acá que va a estar plagado de bicho vamos a tener que pasarle una va a ser directando jefe no lo sé así que bueno vamos a ver qué tal nos encontraremos con nuestra compañía de angel no lo sé y 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 bueno mira literal lesión y 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 no ok y 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 puede ser que lo esté cagando pero espero que no por favor gracias muy bien buenas asegura todo de vuelta este hijo de la mil no hay nada vamos a ir a la vuelta por ahora, seguidme no es malo que el Ciencho está tan miedo de las abominaciones de abundancia son inestimables señora Tingyun, ¿es las especies de vida de los Ciencho todas así? me preocupa que este Ebon deer era probablemente nacido por el Arbor Ambrosial como su guardián él tiene una conexión cercana con el Arbor la mayoría de los criaturas vivientes en el Ciencho no tienen habilidades como esta así mientras que está ahí, no podemos llegar más cerca me preguntaré el Ebon deer parece que se resuelve de manera instantánea pero quizás está detrás de ese poder de otro lado sí no puede curar si sacamos la fuente, ¿verdad? el monstruo parece que está activo en la vicinity del Arbor vamos a mirar y ver si podemos encontrar algo ok bueno bueno esto es siempre que es para acá o no? un huevo paso para acá no quiero preguntar a vos maestro por favor déjame pasar tranquilamente, gracias tengo una sugerencia ¿tienes pensamientos, maestro Gongshu? cuando el deer se revive, las frutas de alrededor brillan brillan brillante un gran observación, señor Gongshu es increíble lo que te pierdas cuando no te luchas he he he, he 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 un montón yo un gran un gran un gran Estás correcta, esas ruedas nunca se volvieron. No solo eso, sus reacciones sugieren que lo pudiéramos. Tal vez ese es nuestro punto de comienzo. Hazte de tus armas, jóvenes comandantes. ¡Vamos a levantar esas ruedas a la tierra! Acá. A ver qué onda esta pasa por acá. Tiene pinta que esto pega por acá. Antehorario. Y esto también antehorario. Y ahí va. De día, ¿no? A ver. Si es así realmente. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y usamos esto. Por fin, no. Nooooo. Ahí va. Todo para no pelear. . Y acá. Y para allá. Muy bien. Muy bien. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá para acá. Podríamos pasar esto sin más, por favor, gracias. Muy bien, seguimos, no más. Pero no nos importa. Y acá, otra de estas. A ver, ¿qué tal? Perfecto, nos está ayudando una banda, el dispositivo. Me salió de la nada, la mecánica, pero bueno. Esto, ¿qué es? ¿Cómo se hace? Esto va acá. Esto creo que lógicamente debería ser así. Acá lo pegamos. Casi. Acá horario. Y deberíamos estar. A ver. Vamos a pegar esto a ver qué onda, si es así. ¿Qué dirá que sí? Vamos a ver. Vamos a ver. el sistema de raíz de Ambrosial Arbor debe haber spread far underground. La única cosa que podemos decir con confianza es que removemos la mayoría de los que dentro de la Comisión de Artesanship. ¡Vamos a correr antes de que tengan la oportunidad de volver! Entonces, el siguiente paso es... Ah, te voy a hacer un cierro. Muy bien. ¿Podemos usar el punto que había por acá? Y nos ahorramos todo este trayecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, por acá. ¡Vamos! 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 Bien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. No se pregunto. No pasa nada tranquilo. No me parece una ulti troll dentro de lo que cabe. ¿Cuánto me da de ulti? Más de la mitad. O sea, mal no está lo que hicimos. Cero. Estamos en la fase 2. No se pregunto. 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 Pero le da lo que hice. Pregunta seria. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tenemos que matar! ¡Llego uno de vida! ¡Acaounded! Por favor... ¡Gracias! Bien equipo, adiós al cielo, chau, hasta acá llegaste Chau Bien Muy bien Ok 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 Marcha Si las creaciones de la creación se dejaron para ampliar sus frutas en el universo, los ecosistemas de todo el ecosistema se desplazó. No es que la gente de Cienjo se desplazó el universo, nunca se desplazó en un planeta. Tú eres un hombre de visión, señor Yang. Es un maldito que nuestros ancestros, los pescadores de Elixir, no pudieron ver esa locura escena hace 8000 años. Quizás algunos de ellos se desplazaron el hermoso del autor. Pero ¿cómo puede una cifra toda la cifra resistir la temprana de la inmortalidad? Es irónico, ¿no? Nos conocimos filósofos. La gana, ¿no? Filosóficos. Por eso han decidido embarcar en el camino de la cifra. Quizás no es demasiado tarde para la Redemption. Gracias por su ayuda. Realizo que debes seguir adelante con la Comisión de Alquimia. Con el árbol Ambrosial. Después de observar lo que sucedió aquí, sé que solo habrá más peligro en adelante. ¡Ven, amigos! Y estén vigilados. Te deseo una viaje segura. Bueno, gracias. Tengo al lado. Puedo mandar su mensaje que tengo al lado. ¡Gracias por ver! ¡A ver! ¡Gracias por ver! No te vas a hacer. No, no te vas a hacer. No, no te vas a hacer. No, no. No, no te vas a hacer. No, no, no te vas a hacer. Ok No sé Bueno Bien Tenemos esto Creo que ya Podríamos Dejar quizás por acá Pero yo Bueno, vamos a hablar por acá Hacemos bastante de cosas Antes de terminar Ok Es solo una legenda Aunque lo que con el árbol de Ambrosial Habiendo vuelto a la vida Supongo que no es más absurdo Dicen que hace mucho tiempo Cuando la Alianza de Xenjo Estaba en el espacio profundo Entre ellos Abominaciones conocidas Como heliobai They existen en la forma de pura energía Pero no necesitan Pero no necesitan Los sensaciones y deseos De la carne y sangre A veces Dejeron que 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 El Dejeron que Esas записaron y cerrar el Heliobae en un vaso. Ese vaso es la creación de la creación. Nuestros predecesores esperaban que, por acercer el Heliobae en la creación, su energía se sienta lentamente, hasta que se sientan completamente destruidas. No sé si hay demonios en la creación. Tal vez es todo solo superstición. Sin embargo, desde el día en que empecé a aprender de mi maestro, he mirado la operación de la creación. En realidad, la flame dentro nunca ha sido extinguida. Todo lo que sucedió tan rápido. Mis estudiantes y yo fueron atravesados por sorpresa. No estoy demasiado sorpresado. Los alchemistas de la Comisión de Alchemist estaban antes más cerca del árbol que nadie más en el Lofu. Dicen que cuando el Xenjo Lofu fue primer abierto el árbol de Ambrosia, los alchemistas y la Comisión de Alchemist se llevaron una gran influencia. Se llamaban a los padres. Sin embargo, no tenían ningún poder de los padres de Ambrosia. Los alchemistas han perdido su estatus y se redujeron a investigadores y estudiantes médicos. Lo siento de que no puedo acompañarte más. Tranquilo. Bueno, muchas gracias. No sé qué me dio, pero bueno. A ver. Tenemos bastantes cosas por acá. Vamos a ver rápidamente. ¿Vale? ¿Qué tiene el juego mío? Ok, tenemos una misión por acá Uy, estamos yendo de mensaje ¿Qué onda? Eh... Obvio, es la misión más para stackear No, vamos a ver si esto son misiones o cosas que nos van diciendo por acá Imagino que sí Una misión más Bien, quincue, a ver O quincue o cómo se pronuncia, perdón No, es que no sé cómo se pronuncia Tampoco Misión Misión Maestro y un amigo Dan Heng, a ver Has vuelto la vida Esto parece importante Ok, acá le contamos, ¿o no? Comisión de artesanía Que ocurra Si La pibita esa, ok No soy la mía, ok Entraba la misión Es que ahí tengo que hacer para hacer esto O sea, tengo que desbloquearlo Oye, tengo que terminar Esta misión Básicamente para poder continuar A ver Qué sé yo No sé si tenemos más A ver O sea, es increíble porque A ver, sé que ya está No tengo nada que hacer Comen todas las hueás que tenemos por acá Vamos para hacer, o sea Tengo 80 millones de misiones Y no sé, me da como cosa Pero bueno Igual tranqui que la vamos a estar subiendo Vamos a ver qué onda Un poco más Bueno, estos son tutoriales No sé si tengo algo más por acá He comenzado Que todavía Que son los Son las cosas de recién Pero bueno Desbloqueamos todo esto también Así que es buenísimo Esto es Un par de la historia Por así decirlo Creo que no mucho más Bueno, acá tenemos un logro más Acá Perfecto Así que nada Ya los mensajes que nos quedan Serían acá los de Danheim Que No podemos Contestarlos Así que bueno gente Nada Creo que lo podemos guardar por acá Porque dentro lo cabe No se hace tan tan Pesado desde puedo decirlo Así que nada No oro ni una hora Capaz sea corto Capaz que sea Demasiado corto Comparación en lo que veníamos subiendo Así que nada No sé cuánto nos faltará Pero bueno Tenemos por acá La torre muerta de nubes Así que bueno Las voy a estar dejando en la descripción Si me acuerdo Si veo qué onda Si ya las subimos Si todavía no No lo sé Cuando esté Ya sabe dónde va a estar Así que bueno Espero que les haya gustado Las misiones Espero que no Realmente Bueno A ver Si me muero Tingjun XD Que no estoy por acá Ni me había dado cuenta Ni me acordaba Pero bueno Por acá he hecho El ciervo Alce No sé lo que será Así que bueno Nos veremos otra gente Gracias por todo Y hasta la siguiente Adiós No sé lo que sea No sé lo que sea Gracias.